Pregunta de la diputada doña Ana María Oramas González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿qué medidas urgentes y específicas para Canarias va a plantear su Gobierno ante el nuevo cero turístico de mi tierra? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Le agradezco, señora Oramas, la pregunta. El Gobierno es muy consciente del impacto económico y social que la pandemia de la COVID tiene en Canarias. Como sabe, recientemente acabo de visitar las islas. Me he podido reunir con representantes del Gobierno, de los cabildos, también de los municipios turísticos y, por supuesto, de las principales patronales y sindicatos. Y allí nos comprometimos a reforzar las medidas de impulso para Canarias, algo que hemos recogido en el reciente aprobado tercer acuerdo social que llevamos ayer al Consejo de Ministros. Un acuerdo que recoge todas las reclamaciones que me hicieron llegar en esa reunión. Fíjese, señora Oramas, los trabajadores canarios no perderán capacidad retributiva, no consumirán paro, las exoneraciones serán tanto para trabajadores activos como inactivos y, por supuesto, los ERTE se van a adaptar a los centros de trabajo. Señor Oramas, el Gobierno está plenamente comprometido con la recuperación del sector turístico canarias y seguiremos trabajando en nuevas medidas para que efectivamente el sector se recupere de esta importante crisis. Gracias. Señora Oramas. Lamentable, señora ministra. Lo único que le faltaba a Canarias es que no tuviéramos el ERTE como el resto del país. Pero en Canarias no queremos estar en ERTE, queremos tener los hoteles abiertos. Tenemos en este momento a la mitad de la población en paro en ERTE. Somos el único destino de invierno de Europa. Y necesitamos dos cosas de su Gobierno y de usted. Desde hace cinco meses el Gobierno de Canarias, por cierto, socialista, empresarios y sindicatos han pedido los T en origen y en destino. Y ustedes han negado por temas políticos con otras comunidades autónomas de este país. Mientras Portugal lo hizo en Madeira, mientras Italia lo ha hecho en Cerdeña y en Sicilia. Ustedes, mientras nosotros pedimos a los alemanes y a los británicos y a los nórdicos que vengan a Canarias, los jubilados, en invierno, porque Canarias ha contenido la pandemia. Ustedes suprimen los viajes del incerso porque es peligroso que viajen los mayores. Es menos peligroso estar en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, que en muchas ciudades de la península. Son 900.000 turistas mayores que podían venir a Canarias y son miles de puestos de trabajo. Le pido que su Gobierno reconsidere el tema de trasladar los viajes del incerso a Canarias. ¿Cómo se lo vamos a pedir a los europeos si los canarios no confiamos en el destino? Y, por último, no podemos consentir que los inmigrantes que vienen en patera, que no contaminan en Canarias, que no se han contaminado en Canarias, que no tiene a ver con la pandemia, se contabilice a Canarias el cayuco que llega a la isla en que llega. ¿Por qué? Porque nosotros hemos controlado. Y Europa está mirando si Canarias tiene 50 por 100.000 como lo tenemos. Aunque sea un 5 o un 6 por ciento, la repercusión que tienen las estadísticas de cada isla es inadmisible. Se lo ha pedido su Gobierno. Y le pido, como ministra de Turismo, tres cosas. Té en origen, viajes del incerso y, tercero, que hable con el ministro de Sanidad para que se contabilicen los COVID de los inmigrantes en una estadística nacional y no se adjudica cada una de nuestras islas. Queremos trabajar, no queremos miseria ni paro. Queremos trabajar en Canarias. Muchas gracias, señora ministra. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias. La verdad es que, señora, ahora más creo que compartimos, compartimos el mismo objetivo, pero, desde luego, hay elementos en su discurso que no puedo estar de acuerdo. Usted dice que nosotros hemos prohibido, estamos trabajando, señoría, con el Gobierno de Canarias y con toda la cadena de valor para abrir corredores turísticos con los principales mercados emisores. Pero usted se ha olvidado de referirse a algo, y es la pandemia. Y es que tenemos que seguir doblegando la curva de la pandemia para que, efectivamente, esos corredores turísticos seguros se puedan abrir. El lunes pudimos aprobar en la Comisión de Ministros de Turismo de la Unión Europea una importante declaración liderada por España, donde solicitábamos que efectivamente se reforzara las medidas de coordinación con nuestros homólogos para que, efectivamente, Europa vuelva a ser un país donde se realicen viajes seguros. Por lo tanto, estamos trabajando con la singularidad de las islas. Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras y las empresas lo que quieren es abrir, quieren trabajar. Y, por lo tanto, ese es el esfuerzo que estamos compartiendo. Y usted habla del inserso. Fije usted, hay un informe que yo compartiré con usted, si así lo desea, de la autoridad sanitaria, donde desaconseja estos viajes. Porque esto, el colectivo, señoría, es uno de los más sensibles desde el punto de vista de la pandemia. Y, por lo tanto, usted lo que quiere es que nosotros movilicemos a un colectivo a las islas o a cualquier territorio de la península. Y, por lo tanto, poniendo en riesgo la vida de estas personas. Desde luego, señoría, se puede poner en duda que estamos trabajando en la mejora del inserso. Pero no vamos a poner a los mayores de nuestro país en riesgo. Y lo que queremos es salvar vidas y, por supuesto, proteger al sector turístico canario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Sergio Sallas López, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidenta.